Ahora vamos a hacer una sección para presentar al equipo de diseñadores que hacen la web Vamos a irnos aquí Y vamos a ver las opciones Solo vamos a cambiar el color de fondo El color de fondo es Background Color, vamos a poner D1, D1, D1 Y ya está Y ahora vamos a poner la cabecera como siempre hacemos Lo que tenemos que arrastrar es el texto aquí Vale, en esta nueva zona y aquí vamos a presentar a nuestro equipo Nuestro equipo, como siempre ponemos Ponemos título 2, centrado, negrita Y en el estilo Al panel le ponemos 30 por arriba Y 0 por abajo Vale Luego Vamos a copiar Si quisiéramos Podemos poner también lo de siempre un efectillo Vamos a duplicar Este, el divisor Le damos aquí Duplicar Y tiramos hacia abajo Vale Hasta aquí Y lo colocamos aquí debajo El divisor lo colocamos ahí debajo Y hacemos lo mismo que hemos hecho antes Esto va en tres partes Y el divisor va en medio Bueno ¿Qué más? Vale Ahora vamos a colocar Las imágenes Para ello Vamos a cambiar las opciones aquí Y vamos a colocar De A ver Le ponemos en el padding 20 arriba Y 20 abajo Y de color de fondo Lo hemos puesto antes Así que le ponemos a guardar Bueno Y ahora Tenemos que arrastrar las imágenes ¿Vale? Bueno Ahora vamos a introducir la foto Y para introducir la foto Vamos a coger una imagen Y la vamos a colocar Aquí no Si no No sé si nos deja A ver Ahí Ahí está Ahí está la imagen Entonces vamos a poner La imagen centrada La obra de la imagen Vamos a subir Unas fotos de las que tenemos Que va a ser Esta El muchacho este Vamos a poner Cuando se suba Redondeada Con borde Y le vamos a poner Un tamaño de ancho 350 Y de alto 400 Vamos a poner el cacho El nombre ¿Vale? Y luego vamos a poner Un par de cosas En el estilo Como van a ser El tamaño de letra Que va a ser Dos Y luego Un efecto de animación Que va a ser Fake in gap Este 3 segundos Dos veces ¿Vale? Con eso vamos a tener Introducida Una foto Y lo que vamos a hacer Después Pues lo de siempre Vamos a dividir Esto en tres partes Vamos a duplicar Esta foto Y la vamos a poner Aquí Aquí está la foto Vamos a poner Aquí Sale o no Si sale Y otra vez Duplicar Y aquí A ver si sale Si Está perfecto Y ahora vamos a cambiar Estas dos fotos Vamos a modificar La foto Y el nombre Las propiedades Son las mismas Vamos a poner Otro muchacho Aquí John No se lo ha pidido Así que vamos a poner John Smith Y este Lo mismo Va a cambiar La foto Un archivo Que me han enviado Y hay que ingresar El dinero Este Rey Donova Con eso Tenemos Nuestro equipo Montado Tarda un poco Ahí está el tercero Vale Le damos a guardar Y ya lo tenemos hecho Gracias